Durante el operativo de seguridad vial llevado a cabo por las vacaciones de verano que comprende del 19 de julio al 20 de agosto, se registraron 312 accidentes según el balance preliminar presentado por el director de tránsito municipal Ezequiel Segovia Góngora, quien subrayó que el bulevar Luis Donaldo Colosio es el punto donde mayor concentración de incidencia se generó, esto por la sobrecarga vehicular que se presenta en la principal arteria de la ciudad. El caso de tránsito respecta de que iniciaron las vacaciones del 19 de julio hasta la fecha, en tema de hechos de tránsito llevamos un aproximado de 302 hechos de tránsito, de los cuales han sido atendidos, muchas veces lo que es el C5 tiene otro número porque ingresan los reportes, entonces lo que pasa con los hechos de tránsito es que muchas veces al momento se genera el reporte de un hecho de tránsito pero cuando ya acudimos al lugar por el daño que es pequeño, pues llegan al acuerdo entre ambas partes y se retiran, pero lo que tenemos registrado hasta el momento en tema de lo que va de las vacaciones son 312 aproximadamente, 312 accidentes registrados. Son en las avenidas principales, en lo que son el bulevar Colosio, que es un poquito complicado ahí el tema, es donde hemos tenido accidentes constantes todos los días, en lo que es la avenida Bonampac, la López Portillo, pero es en todas las avenidas principales prácticamente donde más se dan los accidentes de tránsito. El director de tránsito agregó que las causas de los accidentes se dan por invasión de carril, exceso de velocidad o maniobras que se hacen, lo que al no haber un cálculo se provoca un hecho de tránsito. Las causas son por invasión de carril, por no respetar la luz roja de los semáforos, los cruces semaforizados, por hacer una maniobra no permitida. Entonces todo eso va generando un número más en hechos de tránsito. Finalmente señaló que el incremento en el volumen de tráfico durante el verano fue un factor clave en el aumento de accidentes. Aunado que durante ese lapso de las vacaciones, los elementos de tránsito señalaron que de los 302 accidentes registrados dejaron un saldo de 152 lesionados y dos personas perdieron la vida, así como estadísticas contemplan 95 motociclistas que sufrieron percances con un total de 107 lesionados. Con imágenes de Diego Peche, informó para Notivision Joel Pool.